hola cómo están vamos a ver las primeras impresiones de los colores líquida aqua color en su presentación de crayolas ceras qué otro nombre puede tener color acuarelable en presentación compacta y bueno es esto te lo presentan sus productos la mayoría con un cinturón de papel donde te indican que es un crayón acuarelable una obra de arte que tienen aquí un pincel una fotografía de lo que es el producto y te están diciendo que dickson es una empresa que los trae y lira es la línea pero son de la distribuidora y comercializadora dickson y esto es un producto hecho en méxico ah ñe ñe veamos es un producto alemán manufacturado en méxico no lo había leído a ver déjenme ver qué tal que lo único que fue manufacturado en méxico fue el cinturón pues bueno viene aquí en súper presentación team o es decir lata te dice aquí que son lápices de colores acuarelables para artistas pasteloso pasteloso era acuarelable pero artista ok en la parte de atrás te vienen diferentes idiomas te indica la paleta de colores junto con los códigos que vamos a tener para poderlos conseguir de forma individual y la cera acuarelable ideales para uso artístico lir aquacolor son ricos en pigmentos de color intensos y brillantes son fácilmente acuarelables permitiendo obtener un número ilimitado de colores difuminados garantizando un óptimo rendimiento a mi en lo particular me gusta me gusta la presentación me siento muy cómoda trabajando con ceras aunque no puede abrir relata vean vienen aquí estratégicamente colocadas para no maltratarse ni romperse están en lo particular muy bonitas bien protegidas para que no no se rompan y bueno vienen con un cinturón de papel que tu conforme vayas consumiendo bueno vienen con unos precortes donde tu le vas quitando es decir que pues lo hago ¿no? para que vean yo levanto aquí esto y ya viene el precorte nada más listo para para quitarlo y ya tira y ya tira y no sé si se alcanza a ver las líneas aquí de los precortes para que tú ya nada más lo vayas quitando te indica que es lira, acuarela, crayón acuarelable y aquí tiene dicción comercializadora SADCB hecho en México y te dice que no es tóxico entonces eh aquí si sería cosa de investigar creo para ver qué exactamente es lo que hizo Dixon y si lira pertenece a Dixon que no sé así es que si alguien sabe por favor ilumineme porque yo no sé mucho de de fábricas y esas ondas yo nada más soy consumidora de producto artístico y pues no muy me intereso mucho saber de dónde viene el color pero hay quienes que si les encanta saber esos detalles y entonces si lo sabe por favor que los comparta y que nos quite la oscuridad la ventaja de tener este tipo de presentaciones es que tú al momento de hacer el testeo pues igual que cualquier crayola y todo pero tiene una textura como de lápiz muy bonita el acuarelado es muy bonito eh la forma de mezclar es muy buena muy precisa es muy pareja casi no se ven cortes es algo que en lo particular a mí me gustó mucho eh procuro testear los acuarelables con mucho tiempo de anticipación para que estén totalmente secos y estos se puedan ver en sus colores ya reales secos porque cuando están húmedos si se ven un poquito diferente vean aquí va el amarillo el naranja al ser crayolas eh se quitan casi luego luego las líneas a diferencia de los lápices eh es algo que en lo personal yo agradezco mucho por eso me gustan más las crayolas o todo lo que tenga que ver con este tipo de consistencia acuarelable porque es más fácil disolverlas eh ya que sus aglutinantes pues son menos agresivos que los de un comprimido para en ahora si que encapsular en madera no miren que bonitos colores de verdad que y aparte son súper pigmentados puedes yo creo que pintar mucho con ellos y no solamente este puedes este tener esta función de que agarras tu color y tu color es por aquí y digas ah ok quiero hacer esto aquello aquí y allá y vamos a juntarlo y y vamos a dar luces y y vamos a combinarlo y como ven la transición de uno a otro no te deja marcas ni nada sino que puedes agarrarlo directamente de aquí como una pastilla de acuarela común y corriente y tomarlo obviamente el color pues va a ser más intenso bien y a mi forma de ver pues colores súper bonitos entonces eso es algo bueno incluso creo que pueden cortar pedacitos pegarlos en una latita chiquita y ya tienen como que acuarelas que pueden meter adentro de la bolsa del jean junto con uno de estos y ya en cualquier lugar pueden pintar sin problema alguno tomando un pedacito de esto y chiquito eh no necesitan así como un pedazo grande pequeño como robarle la puntita ahora vamos a ver si son permanentes una vez secos vamos a ver si reactiva el color pues si si reactiva eso es una pena pero no este reactiva con la misma intensidad sino como más claro entonces te puede ayudar para hacer unas transparencias esto o en su defecto para que ya no te vuelva a reactivar trabajarlo con una capa protectora de la blanca o bien un aerosol y para proteger el dibujo de la humedad incluso del ambiente entonces eso es algo que hay que tener en cuenta Y en lo personal a mi me gustó mucho Es una marca que recomiendo abiertamente Todo lo que son crayolas acuarelables me gustan mucho Y esta en particular me agrada la forma en que se disuelve Es muy bonito Creo que vale la pena por montones El precio, esta platita salió en aproximadamente 300 pesos Así es que pues no es muy barata Pero al ser una crayola acuarelable Pues el precio es muy bueno Sobre todo por el tiempo que te va a durar si lo ocupas únicamente como acuarela Está como que difícil que te las acabes a no ser que trabajes mucho con ellas Si te las ocupas como colores, colores Pues obviamente el consumo que tengas con un color habitual Así es como se ve en Fabriano A ver No En Canton Fabriano Papel negro Opalina Y bueno ya las diferencias de lo que es Canzon y Fabriano En papel acuarela Esto si ya es con mucha y abundante agua Me parece pues muy buena Me gusta mucho como es el color Es muy muy vivo Y bueno ya de nosotros depende que tan vivo queramos el color Una vez al convertirlo en acuarelas Entonces Ya después realizaré un trabajo con estos o algún proyecto Así es que se acepten sugerencias Y pues nos estamos viendo Bye Bye